Varios comentaristas concuerdan en que lo más probable es que en los comicios del 6 de junio tengamos una de las votaciones más bajas que se han registrado en los últimos tiempos. Son tres las razones principales en que fundan su opinión. La primera es, desde luego, el temor de la gente a los sitios públicos muy concurridos y a las aglomeraciones por el riesgo de contagiarse con el mortal virus de la COVID-19. Los votantes saben que la mayoría de los mexicanos aún no ha sido vacunada o solo lo ha sido a medias, es decir, solo ha recibido la primera de dos dosis y, por tanto, que el riesgo de contagio sigue siendo elevado. La segunda razón es la creciente decepción respecto a la política del gobierno del presidente López Obrador y sus pésimos resultados, que no han logrado otra cosa que hacer más difícil su situación personal y familiar. Este desencanto y la inconformidad que genera en mucha gente se traduce, según los expertos, en una abierta falta de interés y poco entusiasmo por votar en la próxima elección. No ven ninguna utilidad en salir de sus casas para asistir a las urnas el próximo 6 de junio. La tercera razón es más bien histórica. Las estadísticas muestran que es un fenómeno recurrente el menor interés del público por participar en las elecciones intermedias. En consecuencia, la votación es siempre más baja que la que se registra en cada elección de fin de sexenio. Antorcha TV